¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa de autoridad en Facebook, Juan Carlos Medellín Cano, un placer poderles saludar. Hoy está con nosotros el periodista Humberto Hurtado, que vamos a platicar acerca del mal que nos aqueja a todos en este momento. Somos los anfitriones de la Liga de Expansión que hoy se inauguró hace unos minutos, hace una hora pues, para ser un poquito más exactos, y somos con tanta suerte que no sabemos ni de qué color andan. Nos imaginamos que deben dar como el fuma de la primera división, queremos pensar, pero no sabemos si tiene el pelo rizado el niño, si tiene las pestañas gruesas, si tiene ojos bonitos, si está cachetón, si está fuerte, si está chaparro, si está alto. No sabemos absolutamente nada. Yo me encontré unas fotografías ahí de fumas que, este, unas chicas ahí, dije, esta debe ser la alineación de unas chicas que estaban con los uniformes de fumas, y realmente, si juegan con esa alineación, van a barrer completamente en todos los partidos, con esa alineación de chicas tan guapas y tan exuberantes, que no, no creo. Yo creo que hubieran sido buenas esas fotos que llegaran a tiempo para poderlas haber sacado, y sacarlas mañana como la alineación del equipo, que es todo. Mandaron un video, y ahorita van a comentar, este, después de que, entonces, de ello más o menos el, el tema. Llegó un video que ya transmitió Lauro Jiménez, y que este video yo lo vi en Televisión Tabasqueña el domingo por la noche, y este, en Televisión Tabasqueña se ve más claro porque, lógicamente, es video para televisión, posiblemente, y ya, este, retransmitido en Facebook, pues no tiene los pixeles que necesita para estar ahí, y simple y sencillamente no se le entiende bien, ni tampoco los rostros se identifican como, como tal, ¿no? Entonces, es muy complicado, algo que no entendemos por qué, los que van a sufrir, van a estar contentos, y los que van a tener la oportunidad de echarle porra, son los de aquí, los tabasqueños, y ellos nos están haciendo a un lado. Hoy fue día de pleitos, ahí les comento, empezó en la mañana Mauricio Valencia peleándose con el Community Manager, y luego Lauro Jiménez hace rato se echó otro round, pero de aquellos también, porque así dijeron, palabras más, palabras menos, dice Mauricio, bueno, ya ni Tlaxcala que está haciendo la presentación. Ah, pues te gusta cómo está Tlaxcala, pues apoyen a Tlaxcala, entonces váyanse con Tlaxcala. Imagínate nada más del Community Manager del equipo que te diga esas sandeces. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, este, Juan Carlos. Oye, pues, este, qué mal, no sé si sea un joven, si sea una persona de nuestra edad, pero. Más o menos, no está, no está grande, está chamacón. Bueno, yo, yo sé que tenían acá a Manuel Álvarez, pero pues también lo desdeñaron, ¿verdad? Este. Manuel Álvarez, le hablé yo, le hablé yo para decirle que me estaban pidiendo el número desde prensa de aquí, y le, me, le llamé, me dice, ni le digas nada, que a mí no me han ratificado absolutamente nada, no me han mandado nada, no sé nada, es más, yo ando acá en mi chava con lo del COVID-19, dando información y todo ese rollo, así es que, pues no, Manuelito, todo, ni modo, sabe hacer un buen trabajo, pero mientras no le den cómo surtirlo, pues no se puede. Lo dejaron morir solo y, y bueno, pues así tampoco. Hizo la chamba el día que presentaron a, a Pumas, mandó los videos, mandó los textos, mandó fotos, y estuvo muy bien, ¿no? Pero, este, pues creo que la, la gente de Pumas, sobre todo a la gente del área de comunicación, le está faltando mucho tacto, porque sea como sea, y aunque haya habido un desaguisado el día de la presentación de Pumas, pues creo que hay otros medios, y, y en general a todos, que deben de surtir de información, deben de tenernos presentes, deben de decir, señores, necesitamos tantas fotografías y tantos, este, nombres y un oficio para que les demos cuando menos una acreditación, y puedan estar pendientes de lo que hace Pumas sub-23. Ya sabemos que van a ser medio golondrinos, que van a estar un día aquí, cuando jueguen, y toda la semana en México. Pero, este, pero cuando menos, dicen que debe, que siempre una persona educada cabe en todos lados. Si tú da los buenos días, tienes que recibir los buenos días. Si no le saludas a nadie, nadie te va a saludar, y es algo que debe de aplicar Pumas. Tal vez seamos un estado, una entidad, tal vez no estemos en su centro de atención, pero, de una o de otra manera, de una o de otra manera, este, Juan Carlos, somos el vínculo con la afición, que hasta el momento, estaba, este, Pumas-Tabasco no tiene, tiene Pumas de la UNAM, pero Pumas-Tabasco no tiene afición, y hay mucha gente que todavía tiene ciertos resquemores por, por el equipo, y, pues, porque también a muchos les dolió que no hubiera liga del balompié mexicano en Tabasco. Así es, bastante, la mayoría, Juan Mauricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, Juan Carlos, buenas tardes, un saludo para Humberto, también un honor, como siempre, tenerte aquí, y la verdad que yo creo que sí, ahí comparto lo que tú estabas diciendo. Yo creo que, al contrario, tiene razón en lo que dices, pero difiere un poco en el aspecto de que sí estamos, por decirlos así, en cuestiones de, en la mente de ellos, porque al final de cuentas, está Soccer-Pumas-Tabasco aquí, que si bien, como tal, no es de, no es de aquí, si es Pumas, al final de cuentas, y por eso nos toman un poco de atención, no la debida quizás como debe de ser en las cuestiones que hemos estado hablando, pero más sin embargo, como yo lo dije, incluso en la tarde, y lo sigo reiterando, empezaron con el pie izquierdo diciendo de que ni siquiera iban a entrenar aquí, ni solamente iban a jugar cada 15 días iban a venir, e iban a estar uno o dos días, y de repente lo que pasa ahorita en esta cuestión de que, pues no sabemos nada de, de Soccer-Pumas-Tabasco, no sabemos cuál va a ser el cuadro, quién es el portero titular, en el video que comenta Juan Carlos, hay cuatro porteros, de entre ellos puedo yo creer que a lo mejor va a ser titular el que venía de la Liga Premier, o sea, son cosas que ni siquiera sabemos, y yo creo que la verdad, no sé cuándo, hasta cuándo lo vamos a saber, porque las cosas se han hecho mal, y yo creo que la persona encargada de allá de México, como quizás ha dicho Juan Carlos, y muchos hemos pensado, no sé en qué concepto nos tengan, a lo mejor ese es el detalle con esa persona, o a lo mejor él se quiere hacer cargo de todo, pero al final de cuentas, como bien dices tú, sí, es verdad, Pumas es el nombre de la institución, pero Pumas ya tiene la afición, pero aquí Tabasco se quiere hacer aficionado del Soccer Pumas-Tabasco, porque es el que va a estar aquí, no solamente el nombre de Pumas significa que va a llenar los estadios y que por eso lo vayamos a ver, el aficionado quiere ver al Soccer Pumas-Tabasco, Tabasco. Así es, así es, y fíjense que no creo que sea tanto culpa del que esté encargado de la prensa en México, es culpa de los directivos, porque ellos son los que tienen que pedir cuentas, a ver, ¿qué has mandado a Tabasco? ¿Cómo está Tabasco? ¿Cómo lo llevamos? ¿En publicidad? ¿Quiénes son los medios de comunicación? ¿En cuáles se publica lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que han sacado ellos? ¿Cuál es la opinión? ¿La crítica que tenemos? ¿Los comentarios a favor? De eso yo te puedo apostar que no tienen absolutamente nada, y como no les reportan nada a los directivos, pues nada hay, pero lo que sí te puedo asegurar es que ya Ramón Neme sabe de todo lo que está sucediendo alrededor de su community manager, que ya ratificaron que será el que venga aquí a Tabasco el próximo 2 de septiembre o antes, para hacerse cargo de los medios de comunicación. Ya anunciaron también que no van a ingresar ningún reportero al estadio a excepción de fotógrafos. Creo que es una medida, yo no sé, vamos a enumerar, este, Humberto, tú que conoces también a toda la plebe, ¿Cuántos reporteros podríamos ir al partido? Reporteros de deportes, ¿Cuántos? Por medio. Gente, gente que habla de fútbol y que es analista, pues para empezar tú, Lauro Jiménez, Irineo Cetina, Luis Mauricio Valencia, Eduardo González, Rosalino Ramírez, este muchacho Raúl Muñoz que trabaja con Rosalino, este Juan Mauricio, ¿Quién más? Se me están pelando ahí algunos, bueno, Samuel, Samuel, ay caray, el Sammy, pero no me acuerdo cómo se apellida este. Samuel Núñez, Samuel Núñez de novedades, Marco Antonio López del Heraldo, y aparte de más pollo le dijeran por ahí, eh, Vladimir Pozo, ¿Verdad? Que también anda ahí, Jorge Romero. No, pero, pero no se vaya a enterar que ya les vaticinó, que se los va a llevar el tren de las lectases, no van a entrar. Ah, bueno, pero no se equivocan. Este. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero bueno, pues ya él dio su vaticinio, pues adelante, ¿No? O sea, hay que aguantar varas, y es así como va para él, bueno. Jorge Romero también. Jorge Romero, que también es un referente, está también Jonathan Mateos, este, Fernando Ruiz, que son de los que más o menos andan ahí metidos. O sea, somos una plebe como de catorce gentes. Quince, ponle, porque están incluidos tú también. Ponle veinte. Veinte. Y de los que sábado a sábado iremos diez. Así es. Bueno, ponle que sean los veinte para el primer partido. Pero ponle que sean los veinte. Sí, dime, dime, dime. Perdón. De esos diez que vayan cada sábado, pues es el peso de la información futbolística aquí en Tabasco. No porque estemos así mero hermosos, pero es la gente que analiza y que habla de fútbol y que habla con contundencia y que no se anda con 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 tapujos, ni digamos aquí en Tabasco, ni choterías para decir las cosas como son. ¿Verdad? Entonces creo que dice que sigan las choterías. Bueno, que que este que Dios lo bendiga. ¿Verdad? Y hay y hay otro uno que otro villamelón que anda también por ahí que 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 son los que más grilla van a echar. Exactamente y que pues en ese sentido creo que también hay un apartado, ¿No? De qué esperamos de este equipo como equipo de fútbol. Y por el lado de prensa. ¿Mande? Y lo que van a pedir es que te creíste un medio. Eso va a ser lo principal. Y cuando menos habrá una persona por ese medio que está bien, pues. Bueno, yo decía quince, veinte. ¿Tú crees que veinte nos podamos rozar los codos distribuidos en ese estadio que según la Federación Miquel de Fútbol entran diez mil quinientas gentes? Veinte sujetos en las tribunas. La mitad en la tribuna de sombra y la mitad en la tribuna de sol. ¿Tú crees que nos vamos a alcanzar a tocar los hombros? Era metro y medio. Hay entre dos bancas. Y en eso. ¿Cuánto que nos pongan separados? Se reparten en todo el estadio. A ver, y órale. Ahí está todo mundo. Lo hacemos. Pero eso de que digas que porque puedes llevar el contacto y no vas a bajar a los vestidores, no vas a bajar allá y vas a tener el fotógrafo allá. Porque eso es lo que necesitas. El que escribe tiene que ver el partido para poner su opinión. Sí, porque si va a ser nota informativa, pues nada más me espero. Pues sí. Con los protocolos de salud, yo cargo en mi carro y luego traigo en la bolsa un alcohol sanitizante, ¿no? Pero me imagino que ellos van a tener alcohol, vamos a tener que entrar con cubrebocas. Algunos van con su careta o sus lentes. Perdón. Hay muchos que ya la traen puesta. Bueno, esa es otra. Que la presumen a todo dar, ¿no? Pero eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pero no sé qué tanto le vaya a costar a Pumas poner ahí un alcohol o poner este spray también que hay, ¿verdad? Te pueden poner jabón en los baños, espero que haya, ¿verdad? Te lavas las manitos como ping-pong, que es el único que no le va a dar coronavirus. Y te secas tus manitas y te vas a ver tranquilamente el juego. No van a vender cheve, no vas a poder fumar en el estadio, que eso también es algo que dicen ayuda a que esto se propague. Y si van a ser 20 monos en el estadio, pues cabemos perfectamente bien y podemos estar en una distancia de 20 metros cada uno y no hay problema. Claro. Así es, sin ningún problema, mandando un mensaje entre todos. Y y si quieres saludamos a los directivos para que nos anuncie el sonido local y saludamos a los directivos y decirle, Eros. ¿Verdad? También. Y ahí estamos firmes. ¡A porra le saluda! ¡Ah! Pero porque... ¡Eh! ¡Olé! ¡Pum! Dijeron en el video. Y si, por ejemplo, nosotros vamos a necesitar de todas maneras, al menos yo en lo personal, por lo que yo manejo en las redes sociales y en la radio, necesito estar presente para poder comentar. ¿Qué pasó? Me van a decir, ah, pues, yo le voy a contestar, no tengo ISTEEN, no tengo sistema de cable contratado, disculpa, ¿sí? Dime si lo vas a transmitir por Facebook ustedes, a ver qué onda o qué van a hacer, porque también eso es otra incógnita, porque ellos tienen derecho a comercializar las transmisiones por Facebook. Ya sí lo habían mencionado desde el principio. Y también falta saber la radio, ¿no? Que quién sabe, a lo mejor la XCBT se apunta ahí de última hora y sale al quite. Y este, y es. Lo que yo sí aseguré, que aunque no sepamos nada del equipo, el día 2 de septiembre, en el mejor programa de la radio en Tabasco, que tiene toda la comunicación con todo el Estado, y que tiene un prestigio como mi edad, ¿sí? 62 años de vida, que eso garantiza que tiene un gran prestigio, ¿sí? Telerreportaje. Ahí va a estar Ramón Neme con su gente y son los que al final de cuentas van a decir y van a recibir las quejas de infinidad de gente, este, Humberto. Así es, es un parte de aguas, ¿no? Y creo que desde el momento en que todo esto se metió como con mucho sigilo, ahí fue donde creo que cometieron un gran error. Yo creo que si tú quieres empezar a ser afición y congraciarte con la prensa es, señores, viene Pumas y mándase el boletín. Tal día van a estar los directivos para quien quiera entrevistarlos, ¿no? Y ahí le cae toda la flota a los que quieran hacer su chamba. Y desde ese punto empiezas a darle difusión ya de que te den tu apoyito, no te den tu apoyito, pues es otra cosa, ¿no? Pero tú tienes que... El que tenga más saliva tragará más pinole. También, también, también. Bien, sí. A ver qué ofreces también, ¿no? Si no, si no iremos con el dios Chayolín. ¿Te acuerdas de Chayolín? Así es, Chayolín, que era el número uno en el softball de la segunda fuerza. Abuelita, mi café. Éramos tremendos ahí. Invocan a Chayolín. No, cuando lanzaba... Oye, cuando lanzaba yo, sobre todo. Me iban y me insultaban todos. Se llenaba esa cosa, pero nomás para insultarme. Pero aquí era bonito. A ver, para que veas que no se puede, que... No, que muy fácil, que no sé qué. No, hombre. Pero el Chayolín sí fue famosa. Sigue tirando basura. Se llamaba de otra manera, no me acuerdo cómo se llamaba al principio. Pero no estaban, Chayoteros, que esto, que el otro, que Chayoteros, y que no sé qué. O sea, es que íbamos a ponerle Chayolín. Cuando supieron que se llamaba Chayolín, se acabaron los gritos, los insultos, y todo el rey ya. Se acabó. Pues lo aceptamos total. ¿Qué tiene? Una raya más al Puma de Tabasco. Muy bien. Tú, Mauricio, ¿cómo lo ves? No, yo la verdad que al escucharlos yo a ustedes, yo creo que al final de cuentas las palabras no las encuentro, ¿no? Porque es todo lleno de razón, y más con las historias que se comentan. Pero yo creo que la verdad que al final de cuentas volvemos a lo mismo, que es algo repetitivo. Sí, se puede hacer lo de los 20, que hayan entrado 20 reporteros o 20 camarógrafos. Incluso si todavía fuéramos hasta 40, hay el espacio suficiente porque entran 10.500 gentes que no puedas repartir 40 entre todo el espacio que hay. Sería algo muy ilógico. Ya superas la seguridad del estadio con 40 periodistas. No, pero lo que yo voy a decir es que aunque se supere un poco, puedes hacerlo, y ahí el espacio es suficiente. Te da para que tú los repartas en cualquier lado. Pero ya eso que está pasando ahora, si nos van a decir, ¿sabes algo? Prácticamente es una cochetada lo que nos están diciendo de, ¿sabes algo? Espérate al partido y arréglate después con lo que veas para lo que tú vayas a hacer. O sea, las cosas no son así. Debemos de ver el partido como tal, tener las imágenes correspondientes para poder ser parte de esta historia, porque también es una historia, al final de cuentas, esta nueva liga que empieza aquí en Tabasco. Y de que tú le lleves a la afición y que la afición, por las imágenes que cualquiera de nosotros puede transmitir hacia esa gente, les llene y diga, ah, el soccer Pumas-Tabasco con esta imagen, cómo pelean la pelota y todo eso. Yo creo que ahí eso sería la diferencia, pero como bien comiente Humberto, yo creo que al final de cuentas lo que hicieron y cómo se hizo todo, desde un principio del esconder las cosas, ya lo estás haciendo mal. Entonces, ¿cuál es la intención de que en verdad venga el soccer Pumas-Tabasco aquí o que venga Pumas aquí? Porque si tú lo que no quieres prácticamente es de que la afición lo vea. Eso es lo que se puede notar, que tú no quieres que no haya gente, que no lo vea la gente, que no lo siga. Es más, es como, ¿sabes algo? Yo solamente pongo el equipo ahí y ya, no me interesa si lo llegan a ver o no. Por cierto, un punto, ya se metió. Aunque le interese, ahorita no lo van a llegar a ver. Sí, yo creo que solamente por el nombre de Pumas, como lo dije hace rato, es que piensan de que ya la afición va a ir, pero es que las cosas no son así. Pero bueno, hay un punto ahorita, ya se metió el primer gol en la Liga de Expansión, Cimarrones acaba de meter el primero. ¡Ándale, no, Totol! Estaba dominando el tapatío y, pero ¿suele suceder? Así es, mejor que el otro, viene un descuido y zápatela, ahí te va. Pues esto que está pasando, sin duda alguna, ya nos pasó Humberto, en alguna ocasión, cuando llegó Caimanes, ¿te acuerdas? Que llegó por la segunda división, que era Club Tabasco, en la segunda división y luego se convirtió en Caimanes, y venía también un potentado del fútbol mexicano, como lo es este Garcís, que era el que era dueño del Atlante. José Antonio García. José Antonio García, que era un magnate del fútbol, sin duda alguna. Entonces, él tuvo en ese momento el equipo aquí en Tabasco, lo trajo la que hoy en paz descanse, la dice Telcano Conde, y la otra licenciada era Laura Castillo, si no mal recuerdo. Ellas dos, sus novios eran titularísimos en el equipo, un argentino y un brasileño, que es Nilton Rogero de Almeida, que le mandamos un saludo hasta Balancán, Tabasco, donde actualmente vive. Y ese equipo, de una u otra manera, fíjate, que pegó mucho con la gente por el carisma de los jugadores que se mezclaban con la afición. Desafortunadamente, el proyecto no les dio para más, algo andaban buscando que no les funcionó, y definitivamente renunciaron. Después vinieron otros equipos, y en aquella ocasión, no sé si recordarás, cuando esos caimanes que vinieron con lo del Club Tabasco, ¿te acuerdas del directivo que metieron al bote, que por el problema con Jaguares de Tabasco, por el pago del permiso que tenían, la anuencia que no pagaron para estar como equipo de segunda división aquí en Tabasco, en el Estadio Olímpico. Me lo entambaron a este cuate, pero también hay que mencionar algo importante, es la directiva que mejor se comportó con el de prensa, con la gente de prensa. Rifó, ayer se lo platicaba yo a Mauricio, un viaje a los Estados Unidos al Mundial del 94, para dos periodistas, ir y vuelta, y casualmente se lo ganaron Lauro Jiménez López y Raúl Jiménez Moscoso. Viejos conocidos, entre ellos dos. Pero fíjate que la suerte es como la muerte, porque le platicaba yo a Mauricio ayer de que el primero que salió fue Raúl, y Raúl estaba feliz y Laura aprazándolo y todo el rollo. Cuando iban a sacar el segundo boleto, el que se iba a ir acompañando al que había ganado el primero, ya llevaban el boleto para afuera, ya de la urna así, nada de eso. ¡Ey, no, no! La prensa ya sabe, ¿no? Denle vuelta, que eso es trampa, que no sé qué, que no sé cuánto, echándole a Raúl que no sé qué. Pues vuelven a soltar el boleto y le dan vuelta, le meten la mano, le dan vuelta, traca, 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 vuelta y vuelta y vuelta, sacan y ¡Lauro Jiménez López! Quizá el que tenían en la mano no era de Lauro, pero la suerte de la grilla de los compañeros le ayudó. Sí, pues, ahí le cambió el... El momento a ellos, ¿no? Pues esperemos que esta directiva también se ponga las pilas y que también quien esté al frente de comunicación de los Pumas, pues no se vuele, ni se sienta que aquí hay gente con taparrabos, porque desgraciadamente también luego quienes se ponen ahí, quienes están pocos y aunque sean compañeros del medio, pocos se han portado a la altura de las circunstancias con la flota, como que se vuelan, les cambia el semblante y cambian de forma de ser con los compañeros. Algunos se vuelven muy exigentes, otros ya no te quieren hablar. En fin, y creo que lo que se necesita precisamente es hacer una comunión entre quien está al frente de la comunicación de los equipos, ya nada más llamemos Pumas, el equipo que esté, que el equipo que sea, con la gente de prensa. Y no se trata de que te lleven la bebida o que te lleven la botana o que te den una participación económica, no. Se trata de que te traten bien. Respeto. Que te han educado, que te respeten, que respeten tus años dentro del medio, que respeten tu palmarés, lo que has hecho, ¿verdad? ¿A dónde has estado? ¿Con quiénes has estado? Porque muchos de aquí no somos cualquier hijo de vecina que quieran maltratar o ningunear, ¿no? Tenemos un tiempo, tenemos un prestigio, hemos estado en un lugar, un palmarés, que tampoco va a venir cualquier Bartolo a hacerle las suyas, ¿verdad? Y que, pues nosotros también, de alguna manera, tenemos que defender, ¿no? Claro, yo en esas cuestiones, yo creo que sí, al final de cuentas, ante todo el respeto, como todo debe de ser, porque si bien, a lo mejor, no lo conozco al encargado de comunicación en este entonces, a lo mejor puede ser un chavo de veinticinco, veintiséis años, la verdad, desconozco, no quiero creer, la verdad, es solamente una suposición, la que voy a decir, suposición, que llegó ahí por alguna gracia de Dios, que, qué bueno que está ahí, pero no por esa sencilla razón te da el derecho de que tú vayas a ningunear a cualquiera de los demás. Ahora, si, yo vuelvo a lo mismo que dije, ¿cuál es la importancia en sí de toda la directiva, de la institución como tal, del Pumas-Tabasco que va a estar aquí? Porque si en verdad no le van a dar la seriedad como debe de ser, yo creo que todo lo demás entonces va a ser como lo que está pasando ahorita. ¿Cuál es la seriedad? Para empezar, volvemos a lo mismo, a escondidas, se decía muchas cosas, luego aceptaron que sí, que sí iban a venir, luego se salieron muchas cosas, por ahí en una, en la pregunta que le hicieron en el en vivo, se van a ir los de, los de la fra, los van a mandar a otro lado, lo que se va a hacer, muchas cosas que empezaron a tapar ellos mismos que no querían decir y yo no entiendo, yo sigo viendo que en verdad yo no le, que no le quieren dar la seriedad a este equipo, yo así lo veo, que no le quieren dar ellos la seriedad al final de las cosas y si ellos no quieren, nos van a tratar mal o nos van a querer tratar con el pie, con la planta del pie y entonces esto va a ser prácticamente una olla de mondongo que todos vamos a estar viendo que están haciendo las cosas mal y los que van a quedar mal son ellos al final de cuentas porque uno quiere saber la información. Me preguntaba ayer Mauricio Humberto que cuánto iba a durar esta situación cuando mucho unos tres, cuatro partidos del local es lo que puede tardar porque si no se le va a voltear todo el mundo y van a pagar las consecuencias con malos encabezados por ejemplo mañana mi nota y mis fotografías van a ser las que están en el video que hoy presentaron que hoy dieron que publica Lauro lo voy a bajar de YouTube para tomarle fotos y ahí que adivinen qué dice y la cara del fulano para que vean cuáles son los integrantes del equipo más no la alineación porque no sé si estés enterado Humberto hoy en la mañana Mauricio periodista como todos los periodistas que trabajan en un diario o en un medio escrito tienen que generar la información para el día siguiente y entre más temprano la tengas mejor para que te den mejor espacio y si es la nota de ocho columnas precisamente esa que empieza el equipo tabasqueño en la liga de expansión que eso es historia entonces tienen que conseguir la información acomode el lugar le contestó el community manager pues espérate a mañana que la vamos a publicar en Facebook no es que mañana yo ya tengo que salir con la nota no la vamos a publicar hasta como a las dos tres de la tarde ahí si te quieres esperar para que ya la puedas publicar imagínate nada más qué sandeses dice este tipo que no debe de conocer a lo mejor a lo mejor es licenciado en comunicación a lo mejor tiene algo de este de eso no lo puedo negar pero a lo mejor no ha sido periodista y espero que me lo reclame porque yo le voy a contestar eso que con sus actitudes y con sus respuestas da a entender que no ha sido periodista no sabe lo que es buscar una información lo que cuesta Humberto yo creo que también hay una cuestión en la Ciudad de México tienen una visión muy diferente de cómo de cómo es la prensa deportiva en los diferentes estados de la República no nada más hablemos de Tabasco y este creen que el mundo deportivo se constriñe a la Ciudad de México y que solamente la Ciudad de México es importante y creo que bajo esa visión es que se maneja mucha gente de los equipos de fútbol de béisbol inclusive la Liga Mexicana de verano yo he estado tratando de buscar una entrevista con Horacio de la Vega quien es el presidente de la Liga y me han bateado yo sé por qué razón no me la quieren dar pero como le digo al que está al frente de todo esto sabes que tan importantes son la gente de los medios en la Ciudad de México como importantes somos los de afuera y también le vamos a hacer preguntas interesantes no van a ser preguntas a modo no van a ser preguntas a que me quiero ganar un gafete o a que me den ciertas canogías no van a ser preguntas respecto a la actividad del béisbol en nuestro país y lo mismo sucede con la gente que está al frente de la comunicación en los equipos de la Ciudad de México como la comunicación se va a manejar vía satélite de México a Tabasco pues no tienen muy clara la visión de lo que hay por acá y creen que nosotros estamos obligados a pedirle chiche a los demás en un principio posiblemente sí porque estás buscando la nota pero en ellos de cortesía sería decirte ¿sabes qué? mándame un escrito ¿verdad? porque así se manejan allá hay que mandar un escrito un correo electrónico este dando y explicando para qué quiere la entrevista y todo esto pero si lo hacen de una forma cortés y lo hacen de una forma amable que hoy déjame decirte este hablé a Pumas en Pumas me contestaron y me dieron estas razones ¿no? que hiciera ese procedimiento para solicitar una entrevista con el técnico de Pumas Sub-23 pero si me dijeron hoy no va a ser posible porque va viajando a Ciudad Victoria Tamaulí mañana es el juego es el juego y no dan entrevistas y porque el siguiente día está cansado el siguiente día pues es el viaje de regreso a México posiblemente el viernes déjalo valoramos pues hermano síguelo valorando ¿no? si me dan la entrevista bien porque yo hice el procedimiento y les mandé lo que me pidieron pero si no me dan la entrevista con tanta tecnología en el mismo camión puedes hacer el enlace sin ningún problema en el avión cuando llegues no hay por qué poner en el hotel en el vestidor esos monos te ponen muchos muchos pretextos porque pues se sienten hasta el momento únicos ojalá ojalá y recapaciten porque todavía no conocen la verdadera fuerza de la prensa tabasqueña y no me refiero a un encontronazo a un reclamo a un buscabullas sino simple y sencillamente que con los pelos de la burra en la mano les podemos hacer un análisis que no les va a gustar y más simplemente y más simplemente es en las finanzas yo creo pero es que cuando ya te colman y dices ah bueno quieres pleito pues pleito vas a tener órale vamos dale sí o se componen o se componen de una u otra forma que te van a vetar vete y vamos a estar todo en contra todo en contra así como el árbitro que les cae mal órale todas las faltas son en contra de ellos todas a los abanderajes todas las faltas que hay en contra de ellos vámonos así de fácil tienen que cambiar la visión hacia los estados no nada más de Pumas de todos los equipos y si hay un equipo que es difícil para dar entrevistas es Chivas del Guadalajara ahí tienes que mandar un escrito pero hay formas hay formas hay formas hay formas a veces si tú llegas inclusive y los interceptas y platicas con alguien y te ven la buena onda a ti y dices no sí hombre cómo no espérame tantito ahorita le digo yo a culano a culano sí hombre no no te preocupes o sea hay gente que es razonable que saben que necesitan de esa mira te voy a poner fácil así es te voy a poner fácil cuando a mí supuestamente me nombraron jefe de prensa de cocodrilos cuando llegó la muchacha esta de allá de Morelia ay Dios este le pasé el proyecto de las jornadas que se iban a efectuar aquí en casa de los partidos de visita que iban a ser importantes y de que qué íbamos a hacer para que de una u otra manera si ellos no querían gastar en periódicos ni en radio pues vamos a hacer rueda de prensa así de fácil lo hacemos el día previo al partido temprano para que todo mundo lo saque en sus medios y lo hacemos con el director técnico o con quien ellos quieran y si se puede embarcamos y le decimos al técnico que viene que también tiene que estar en la entrevista y van a acceder porque es entre ellos que se van a estar comunicando y van a decir bueno ok perfecto porque el otro va a decir o me apoya si no cuando yo vaya para allá voy a hacerte lo mismo voy a poner chocante y no le voy a dar entrevistas a tus medios pues tenía yo la estrategia toda esa ya desarrollada tú crees que la quisieron hacer por no gastarse valga como cuando los mecas nos recibieron mecas nos recibieron allá en la zona remodelada que nos dieron agua con galletas yo les dije cuando menos que les demos galletas y café a la gente lo hacemos temprano la rueda de prensa y con eso para de contar no nos vamos a gastar 300, 400 pesos máximo en esa en esa rueda de prensa y vamos a tener las notas al día siguiente que es el partido ellos van a buscar a los que les interesa la entrevista porque se los vamos a poner ahí pues no quisieron y eso es lo que ellos hasta el momento no sabemos ni cuál es su plan ni qué es lo que siguen ni qué es lo que buscan ni cuál es el tema que van a desarrollar falta que que nos digan que están preocupados porque el equipo de la MX está con serios problemas y que va a tener un partido difícil el próximo fin de semana eso sería lo único que faltaba no yo creo que ahí lo que pasa es que al final de cuentas puede ser que a lo mejor estén más preocupados por el equipo que está en México por esas cuestiones de que está pasando mal el equipo en cuestiones de finanzas que no tuvieron ni refuerzos ni nada por el estilo por eso quizás no quieren hacer las cosas que también hay que aclarar y decir las cosas que efectivamente allá están acostumbrados en la Ciudad de México que prácticamente ese equipo que está ahí y sabes que al final de cuentas la noticia siempre va a estar ahí la vas a poder ir a buscar en algún otro medio del DF de todos esos lugares por allá de la Ciudad de México y claro que lo van a tener en una cuestión de ratos porque al final de cuentas como es un equipo que es a nivel nacional tú sabes que al final de cuentas estar en el mero centro las cosas se van a ir difundiendo de México hacia afuera pero en este caso de que ya tienes este equipo aquí es cuando debes de mandar esa cierta información para que todos se comuniquemos y todos estén en el mismo contexto pero yo puedo creer al final de cuentas eso que va a ser más que le van a poner ese interés al equipo de arriba que al equipo de abajo que al final de cuentas lo van a seguir viendo como lo he comentado como un equipo X al que vienen aquí a traer los refuerzos y que a lo mejor dos o tres peguen para tenerlos arriba y después venderlos quizás o algo por el estilo yo algo les voy a decir el equipo de Pumas de Tabasco no recibe subsidio de Pumas de la UNAM el verdadero hombre que está pagando ahí es Ramón M y compañía y el grupo de empresarios que lo apoyan si acaso pues Pumas está dando su nombre y los uniformes y el logotipo y tacataca pero de que sea dinero que esté gastando la Universidad Nacional Autónoma de México o el patronato de Pumas por poner un equipo en Tabasco no es Ramón M el que se está aventando exacto entonces ahorita hay que pensar no como Pumas de la UNAM sino como Pumas Tabasco que tendrá que mover su propia estrategia tendrá que mover su gente y tendrá que mover su fútbol para agradarle al público tabasqueño para hacer huesos viejos aquí en Tabasco esperemos que así suceda y yo espero que esta situación también de la falta de tacto de la gente de comunicación de los directivos pues cambie y se dé un giro de 180 grados para que esto empiece a componerse yo también espero que el equipo sea un equipo triunfador porque Tabasco lo merece la afición tabasqueña lo merece ya sea fútbol ya sea béisbol la afición lo merece sobre todo en el béisbol que son más fieles que en el fútbol en el fútbol son fieles pero son los papás de los jugadores o la gente allegada a ellos que va al campo de fútbol y uno que otro que practicó el fútbol a cierto nivel y le gusta ir los sábados a ver el partido de pelot pero este pero de ahí para el real no hay una afición que digas hoy llegaron 5 mil aficionados al estadio o tenemos 100 mil gentes viéndonos en estos momentos por la televisión eso sería verdaderamente un éxito aquí en Tabasco si es así si es así entonces el señor René tiene todas las de pedir ¿sabes? mágenele la información adecuada de todo lo que se necesita para el soccer Pumas-Tabasco las fotos y todo eso para que se pueda difundir porque aunque aunque la situación se vea un tanto negra en cuestión de la pandemia yo creo que es el momento indicado donde tú más puedes hacer que la gente llegue porque prácticamente no lo vas a mover de su casa al contrario aquí vas a ganar más a la afición para que se gane al equipo cuando los vea por la televisión los que puedan verlo y los que no vas a tener que mandarle esa información quizás en algún en tiempo y forma para que lo vean los medios locales y esos medios locales puedan pasárselo a la afición que no puede tener la televisión de paga ahí es donde el señor René quiero yo creer que a lo mejor si puede exigir y decir ¿sabes algo? mándaselo a todos los demás porque quiero que la afición lo vea quiero que la gente se apegue a este equipo y ahorita en estas cuestiones de la pandemia que estamos que prácticamente todo el día en el teléfono y la computadora pues es mejor que llegue desde ahí cuando vas a tener una oportunidad así ya cuando venga el día en que tengas que ir al estadio ya vas a poder estar un poco más seguro por así decirlo de que va a ir más gente a verlos al estadio porque dicen ah no manches ya este un equipo viene ganador los he venido siguiendo ahorita si me dan más ganas de irlos a ver en persona yo creo yo creo yo creo que el que el que no sabía nada hasta hoy es Ramón no sabía nada pero hoy este muchacho del community manager levantó la piedra equivocada y se encontró bajo una lacrana si y entabló pleito con Lauro Jiménez López ah su mecha si y y entonces este tú y yo sabemos este Humberto que Lauro por su edad tiene contacto con estos señores desde hace años si de una u otra manera convivieron cuando jóvenes eh y que cuando su papá era gobernador Lauro Jiménez estaba en pleno apogeo en materia deportiva era el único periodista que en todos los medios de comunicación sacaba la misma en todos nadie lo ha podido hacer hasta el momento ningún periodista se puede jactar de haber hecho eso aquí en Tabasco que si estaba en el presente estaba en el novedades estaba en el Tabasco hoy estaba en el Tabasco al día estaba en respuesta estaba en el cualquiera en todos los días andaba su nota y lógicamente que era el popular por eso porque en cualquier medio salía entonces hoy si se equivocó yo creo este Gnosti con haber levantado la piedra equivocada porque si hoy se va a enterar seguramente Ramón M porque le va a reclamar bueno yo estoy de tu lado que pasa viste instrucciones de que no me den información porque es lo que le va a decir y entonces espérame como crees si tú eres mi amigo por aquí por allá ciudad exclusiva lo que sea pues si pero hoy me trataron así 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 y vamos a ver que algo tiene que mostrar de cambio creo que se equivocaron de una u otra manera y hoy si hoy no llegan las fotografías a los diferentes medios del equipo y el posible cuadro titular va a ser un craso error porque van a empezar con el pie izquierdo y mañana hay que esperar los los anuncios en esas ocho columnas en los diarios a ver a ver qué van a decir el debut pero quizá con algún asterisco pues esperemos no pierdan porque también sería el jueves sería ya el el colofón a todo esto no pero este ciertamente hay cosas que me dan a pensar y no es no quiero ser grosero pero qué tanto le importa a los directivos de Pumas el equipo ahí está la pregunta qué tanto les importa pues mira con lo que se ve nada nada pero al final de cuentas si les interesa ellos saben por qué están haciendo todo este eje maneje sí pero vuelvo a reiterar es que están alejados están confiados en que la gente que pusieron a cargo está haciendo el trabajo sí y que a partir de hoy se va a enterar de que no es así de que no le han cumplido ajá sí dime te voy a decir una cosa si tú eres empresario estás arriesgando tu dinero exacto estás metiendo porque pretendes tener un negocio pretendes que esto a lo mejor no al corto plazo pero sí a largo plazo sea algo que te dé dinero yo creo que serías muy tonto en confiar plenamente en alguien y decirle a ver Juan Mauricio te vas a hacer cargo de la comunicación de las redes sociales de mi equipo de fútbol y te olvidas de él yo creo que ahí falta que estén más pendientes los directivos que se quiten un poquito el sentirse agreviados y agredidos por lo que sucedió en la rueda de prensa y se da una vuelta y vean a ver está todavía Medellín acá está Lauro Jiménez está Humberto Hurtado Charlie Levy Lalo González toda la flota ¿no? ah bueno pues investigame los números telefónicos porque eso fue lo que hizo Manuel Álvarez cuando cuando este te dijeron que iba agarró y nos pidió a todos el número telefónico y el correo electrónico cosa que nadie de esta gente ha mandado un correo electrónico a ninguno de nosotros y nos ha dicho oye carnal pues dame tu número telefónico dame tu correo electrónico o preguntarle oye Manuel ¿cómo está la gente de allá? porque él fue el primer contacto y decirle oye dame los teléfonos o tendrá los teléfonos los correos electrónicos de estos señores para mandarles una invitación a que nos manden una foto así como le hace por ejemplo el equipo de béisbol de los Olmecas o la liga mexicana ¿no? que por el WhatsApp mandaron un mensaje y nos dijeron señores este favor de mandarnos los datos de su medio este el nombre completo su correo electrónico su número de teléfono así es muy sencillo Medellín y ya en estos tiempos eso en tres patadas ya está listo ya tendría en todo esto alguna vez le pregunté a Manuel oye Manuel y los los gafetes no bueno dice ya para la rueda de prensa no hay dice porque ya es mañana no si no quiero para la rueda de prensa quiero el gafete para la temporada de fútbol y me dice híjole pues ahí todavía ni siquiera me han dicho qué onda conmigo ¿no? imagina a ese nivel de decirle a una persona pues pues si vas pero todavía no te ratifico si vas pero no vas hay que ver más por el negocio señores directivos de Pumas Tabasco ya no lo vean por lo deportivo sino por el negocio no pues que como tú dices que si qué tanto le importan al equipo la directiva la pregunta otra también sería qué está haciendo la directiva qué está haciendo la directiva si no está no estás llegando a pegar a la afición porque de eso al final de cuentas vas a vivir cuando todo esto pase de las ventas de que todos van a querer tener aunque sea mínimo la playera de Pumas que diga Tabasco el aficionado la va a querer tener porque va a ser solamente única en quién sabe cuántos más tiempos a lo mejor están cavando un túnel ahí entre la frontera de Honduras para sacar el hondureño que no ha podido salir aquí también hay que tomar en cuenta eso de que a lo mejor están cansados allá y están haciendo esa chamba para poder traer a los hondureños que ese es el mande para eso tiene gente Mede para que te utilicen más vale que se supervisen los trabajos sí será sí a ver si va derecho el túnel si no qué onda sí no vayan a salir al baño ya va a ver te roban el papel y eso es muy peligroso está complicada la situación en ese sentido vamos a darle el colofón a la plática nosotros de plano soccer pumas tabasco para mí será importante en mi profesión porque es un equipo de casa yo soy mi eslogan lo dice lo mejor del deporte tabasqueño y ahorita en activo a partir de las nueve de la noche mañana a las nueve de la noche será lo mejor del deporte tabasqueño ese aunque sea profesional yo siempre cubro amateur pero si es profesional y es tabasco lógicamente que ahí tengo que estar sí entonces por ese lado no pero también si me hacen a un lado en el sentido de que me nieguen la información me nieguen los aspectos necesarios para poder cubrir la información pues lógicamente que tendrán a otro periodista en contra yo no estoy en contra ni a favor yo lo único que quiero es que haya respeto para nosotros como periodistas como gente que estamos en el medio que defendemos la bandera del deporte y que chueco su derecho ahí estamos siempre pendientes de lo que sucede en el deporte y claro que es histórico y así lo deben de ver ellos también es histórico que venga un equipo de liga de expansión el primer gol que se meta por Pumas será histórico en esta liga de expansión y histórico aquí en Tabasco ¿verdad? y pues lo mete Luis Tosca todavía más histórico ¿no? claro pero en eso también vale que como ellos pretenden tener una escuelita de Pumas y divisiones inferiores pues este depende de la difusión y del respeto que le den a los medios también que lo tomen en cuenta porque el medio no te cuesta el medio te difunde te ayuda te apoya simple y sencillamente que nos den respeto y lógicamente que si tú quieres algo especial que se publique te va a costar ok aquí está mi espacio te cuesta tanto y ahí arréglate con los del periódico con los de la radio con los de la tele y por mí no hay problema yo te cubro la nota diaria sin ningún costo y aquí está así vamos a manejarnos y punto y se acabó creo que sí eso es efectivo y esperemos en este caso que sí nos respeten como tales y que no haya ningún problema pero sí tienen que ponerse mucho más abusados más truchas porque todo este problema que están generando ellos mismos nadie más ellos mismos porque también si le echan la culpa a lo que sucedió en la rueda de prensa también por favor Flor tranquilo no ni que ni que no estuvieran acostumbrados a pelear con los medios de comunicación de la Ciudad de México por favor no son tan bravos como nosotros no y aparte como te dan el análisis de todo desde que llegaste por eso quizás les molestó pero en fin creo que se equivocan en mucho y esperemos que para empezar los resultados vayan mitigando un poquito todo esto que está pasando y que ellos vayan entrando en conciencia porque también vuelvo a lo mismo si ganan que bueno pero también depende de la magnitud que les des tú a ese triunfo como el periodismo de Yucatán que mi respeto es el periodismo de Yucatán si juegan una final y la pierden resaltan con la cara al sol perdieron ante Tabasco por decir algo pero no dicen que Tabasco campeón no con la cara al sol Yucatán perdió contra Tabasco ya resaltan al Estado a sus jugadores a su gente y aquí no van a tener la misma suerte aquí si se tropiezan hay que darle el empobón para que caiga en el suelo dale duro como piñata aprovecha que está en el suelo hay móvil de la combi dale que no se levante pues que no se levante Mauricio si yo como lo que hemos comentado yo creo que al final de cuenta el respeto tiene mucho que ver y si tú te mira yo creo que no habría tanto problema si hubieran dicho sabes algo de buena manera quizás incluso todavía sabes algo la información no se les va a poder dar por decisiones que se están tomando yo creo que incluso todavía y que nos digan y que nos digan quién dale a ese quién es el que no quiere que me da la información sí bueno sí sí pero también como dice no me vas a dar información estaría tonto pues sí no pero vale todo yo digo que al final de cuentas el respeto es ante todo sea bueno o sea malo es el respeto ante todo y es lo que se debe de hacer no como lo que hizo este personaje con mi tocayo eso sí es de plano de burlarse y pasarse por el arco del triunfo todas las cosas pero yo sí lo que estoy es de que hay que saber la información para que la hagamos llevar ante la gente y que uno como aficionado también quiere saber porque hay que incluirse y yo me incluyo yo soy aficionado al fútbol más al grandecísimo américa pero soy aficionado al fútbol y si ahorita y si ahorita va a estar el soccer ¿cómo quedaron en esta jornada pasada? ¿cómo quedaron? creo que perdieron ¿no? 4-1 perdieron perdieron así es ¿no ganaron? ¿no ganaron? perdieron perdieron le ganó el Querétaro yo pensé que habían ganado porque como estaba fácil el partido para ellos estaba papito nadie dijo que estaba fácil con esa nómina que tienen es para verle para ganarle hasta el Barcelona ahorita ¿quién no le gana al Barcelona? dime ¿quién no le gana al Barcelona ahorita? más que están llorando están todos hinchados en los ojos tanto llorar sígueme 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 no, sí yo lo que digo es que al final de cuentas como aficionado que soy al fútbol y que va a estar soccer Pumas Tabasco yo quiero saber esa información de lo que va a ser cómo se está generando el plantel y saber más conocer a los jugadores al final de cuentas uno se quiere apegar a lo mejor van a haber otros que digan ¿sabes algo? quiero ver las imágenes no sé quizás no se apegarán tanto como yo pero van a querer ver las imágenes y yo creo que a eso es a lo que yo le pego y ya para terminar Juan Carlos ya se dio el primer resultado de esa liga de expansión perdió el Tapatío perdió el Tapatío 2 a 0 contra Cimarrones en un partido que el Tapatío se veía muy bien en los primeros 45 minutos de repente en el segundo tiempo entraron muy endebles y al final de cuentas perdieron siguiendo los pasos del equipo de arriba bueno pues así empezaron también pero ya agarramos calor ya agarramos calor llevamos dos victorias claro ahorita corremos al técnico y ya con eso se soluciona todo ¿en qué lugar está? ¿en el noveno? en el noveno el Chivas en el noveno pero la América es súper líder por los goles porque ahí está la máquina ah qué bueno gracias gracias eso es importante y está y está león también y cómo les dolió cómo les dolió la copa ¿verdad? una copa hay un personajillo que dice que es que son copitas de pretemporada pero la perdieron eso es lo que vale tú lo acabas de decir al rato lo que vale es el resultado sí así es a ver lo que te cuesta hablar de la América no simplemente lo voy a seguir sosteniendo ya lo viste lo voy a seguir sosteniendo al final de cuentas los clásicos hay que ganarlos aunque sean de partidos moleros no estamos hablando de la copa aunque sea una copa molera hay que ganarlo bueno pues ya nos vamos el vuelo es muy sabroso así es les agradezco mucho que nos hayan acompañado a todos los que nos sintonizaron a través de Facebook les damos saludos a Maggi Carlos Pérez que nos había anunciado que ya había empezado el partido que tenía 50 minutos y estaban 0-0 a Gabriel Martínez que nos mandó saludos a los tres a Pescar Ríos desde Tenosique que muchas gracias fue el que me avisó que tenía mi cámara abierta desde las 2 de la tarde ahí y todo lo que dijimos mi esposa ya se debe haber escuchado este por ahí el Chevi estuvo titular y lo sacaron por el minuto 50 o 60 más o menos el Chevi bueno muy bien Marcos Carrasco también pasó por aquí Ángel Gómez Irán Yergo Latournieri David Stach y otro más también pasó Fernando Crossman desde desde Canadá Fernando Crossman luchador de Comancalco bueno pues ya nos vamos gracias Humberto de qué Juan Carlos ahí estamos pendientes a ver qué pasa mañana pues ojalá ganen ojalá esperemos que sí porque si no ay mamacita como dijera este clavillazo ay mamacita ay mamacita muy bien Mauricio ahí está el detalle dijera Cantimbra ahí está el detalle sí nos vemos que tengan muy buena tarde igualmente dale nos vemos gracias hasta la próxima va